Este, ah, buenas noches, este, mi nombre es Juan Rocha, este, grabando aquí directo de la casa de los Rochas, este, fíjense que esta noche, este, quería comunicarme con la gente, este, por este, vía este video que estoy grabando esta noche, este, fíjense que, este, y, este, tengo un problema, este, bien grande, y, incluso, este, quería saber si podía alguien darme una asistencia y una ayuda en este problema, este, porque es una cosa seria, fíjense que, este, este, no sé, estaba viendo si alguien me podía dar una forma de asistencia o de consejo de que, este, ah, el ayuda en esta situación que estoy pasando en este tiempo de mi vida, este, y, realmente, este, es cosa seria, uno a veces que pasa por bastante cosas en su vida, pero, este, yo me imagino que esto es algo, pero, pues, si, este, bien grave, este, repito de vuelta, mi nombre es Juan Rocha, directo de, 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 vía satélite de mi casa, este, estoy grabando este video, este, soy 100% guanaco salvadoreño, nacido en el puerto, el triunfo, familia, este, nací en una casita, ahí, en las palmas, y todo eso, ustedes saben, ahí, miranchito por ahí, pero, este, este, y, bueno, bueno, quiero explicarle a ustedes, este, este, mi problema, eh, eh, y, este, bueno, este, vamos a comenzar, así, mire, este, me ha estado cagando en los calzones, bien grave, este, no lo he podido controlar, este, me ha sudado, este, todos los días, este, fíjese que la mierda se me corre debajo de las piezas, y todo eso, y, este, la gente se me queda mirando, yo me siento bien apenado, este, y, fíjese que esto es cosa seria, este, fíjese que, no puedo controlar, este, me cago, bien grave, y, este, en las bolas, este, me duelen mucho, tengo que rascarlo, y todo eso, este, este, la situación es bien grave, y, este, y, realmente, este, estoy bien, este, como se le puedo explicar, estoy bien, este, disionado, que, este, con este problema, este, este, no sé, este, me pasó un par de días, y, este, y no aguanto, pues, si, este, hay veces que uno que no tiene que cagar, este, caga bien, y, y, veces que no, este, pero yo, este, no canso ir al baño, y, fíjese que esto es cosa seria, yo no aguanto, y, mi, mi gente me dice, bueno, tal vez, este, tenés un problema gastitico, tal vez, tenés un problema de los argentinos, de la, de los, pues, si, cualquier cosita, pero, la, la cosa seria, es que, yo, Juan Rocha, este, este, 100%, guanaco, aquí, este, no sé que hacer, este, fíjese que, este, quisiera consultar, tal vez, con, alguien, un experto, de, 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 de cagar, tal vez, ahí, hay, alguien, eh, vía esa letra, o, alguien, que vea este video, y, me puede ayudar, que, de aceleración, de, de surar, este, los calzones, de cagar, eh, tal vez, este, un chispita, que le decimos ahí, chispitas son la gente, que se cagan los calzones, y, realmente, es cosa seria, la gente, no quiere aceptar, que hay gente, hay mujeres, que se cagan los calzones, o dejan esas manchitas, ahí, que le dicen, este, caca, 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 y, este, no quieren a mentir, que se cagan, pero, se cagan, hay mucha gente, hay gente, hay gente, que se tira pedos, y, cuando sale el pedo, sale el gran pedazo de mierda, y, es cosa seria, váyanse, gente, váyanse, y lávense esos culos, y, lávense en el hoyo, porque, ese hoy, a veces, que apesta, y, hay gente, que, tienen el hoyo, bien apestoso del culo, este, incluso, tienen bastante de pelo, en el culo, los huevos, y, de todo ese sudor, este, rigura, y, este, se llena de, 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 tóxico y químico, como podemos decir, y, este, pues, si, esas cosas son, este, grave, este, le repito, mi nombre es Juan Rocha, directo, civil y satélite, aquí, en, en la casa, directo de los, este, locos, vatos locos, y, este, bueno, este, estamos grabando este video, para el público, que se laven los culos, se laven los huevos, y, otra cosa, que la gente, a veces, que no acepta, y, en ese, este, este, tiempo de la vida, de este mundo, hay bastante casos, de que le giren a la gente las tapas, a pura mierda, y, le giren a pura caca, es como, este, horrible, que estemos de una persona, que le giren las tapas, yo, una vez, tuve una experiencia, y, le dije al tipo, oye, loco, lavatelo, si, comen, con, puro, tóxico, de, listurina, y, tal vez, con, lejilla, para que se quite ese olor, que te gire a pura mierda, bueno, este, estamos aquí, pensando, que, la asistencia, la asistencia, eh, le repito, este, cagarse en los casones, es cosa seria, y, este, yo, este, Estados Unidos, este problema, por un par de días, y, no aguanto, este, realmente, tal vez, tengo que ir a correr, al salvaño, ahorita, creo yo, no estoy seguro, porque, ya se me va a salir, la metralleta, que le decimos, y, este, la mierda, que, bueno, este, H, bueno, vamos a ver aquí, este, yo soy Juan Rocha, este, y, este, se acabó, este video, y, estamos, posiblemente, aquí, pudiendo saber, el, directo, de San Antonio, oh, no, no, no estamos en San Antonio, estamos en, ni sé, locos, por la noche, no sabe, por la noche, está loco, y por la noche, check it out now.